Si queremos crear materiales realistas, necesitamos comprender los materiales PBR, o Physical Based Rendering, los cuales necesitan de unas propiedades específicas para funcionar. Entre estas se encuentran el color, el valor metálico, el valor de rugosidad o reflexión y Normal. Y en caso de que estemos texturizando personajes, el mapa de thickness, pero ese es tema para otro video. Estos materiales pueden ser creados a partir de texturas o como hemos revisado en otros videos, con nodos procedurales. Cada manera tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el mapa procedural puede proyectarse de manera infinita sin que se repita. Esto es mejor a la hora de crear terrenos y superficies grandes como paredes. Además, es muy sencillo controlar los parámetros si conocemos los nodos que conforman esta textura. Otra de las ventajas es que esta textura tiene un nivel de detalle infinito, pues es generada a computadora. Otro plus es que estas texturas pueden proyectarse sobre cualquier superficie de manera que se evitan deformaciones visibles. Esto es muy bueno si buscamos un texturizado rápido y atractivo visualmente. Incluso estas texturas pueden compartirse fácilmente entre modelos y lucir todo el tiempo como si hubiesen sido creadas para ellos. Claro que no todo puede ser bueno. Una desventaja de usar mapas procedurales es que no tenemos total control sobre la posición exacta de los detalles, además del tiempo que necesitas para crearlos. Si quieres aprender a crear estas texturas, tenemos varios videos sobre cómo utilizar los nodos en Blender. Para los paquetes de texturas PBR, estas están prediseñadas basadas normalmente en objetos del mundo real, curan de una manera mucho más sencilla a la de los nodos procedurales. Podemos conectar cada textura a su input correspondiente en el nodo Principled BSDF. La textura de color se conecta en el apartado Base Color. La textura metálica se conecta en el apartado Metallic, en caso de que se necesite. Podemos diferenciar esta textura porque normalmente son manchas blancas y negras. La textura de rugosidad se conecta en el apartado Roughness. A diferencia de la textura metálica, Roughness son manchas grises. Rara vez llegan al extremo de blanco o negro. Al conectar estas últimas dos texturas, Metallica y Roughness, es necesario cambiar el apartado Color Space en el nodo de la textura a Non-Color, pues estas texturas nos entregan información en lugar de color. En cuanto a la textura Normal, necesitamos usar un nodo intermedio llamado Normal Map, y de la misma manera cambiar a Color Space Non-Color. Para previsualizar cada textura por separado sobre el modelo, necesitamos activar el add-on Node Wrangler y presionar Ctrl Shift y clic izquierdo sobre la textura que queremos previsualizar. Estas texturas pueden ser creadas con técnicas avanzadas de fotografía y retoque o bien descargarlas de algún sitio. Algo muy importante para las texturas realistas son los desplazamientos o micro desplazamientos, los cuales añaden un toque de realismo muy importante. Estas texturas de desplazamiento son solamente una imagen en escala de grises. Esto define en qué zonas el objeto debe desplazar su geometría. Para poder usar la textura de desplazamiento, necesitamos primero tener una geometría bastante densa que permita deformaciones. En este caso estamos utilizando un plano, por lo que un modificador de subdivisión configurado en simple es suficiente. Esto nos va a permitir controlar fácilmente el nivel de detalle de los relieves. Posteriormente debemos añadir el modificador de desplazamiento con nuestra textura de desplazamiento, la cual debe venir en nuestro set. Dentro del modificador de desplazamiento, en el apartado Coordinates, debemos colocar UV. Y con el parámetro Strength, controlamos la intensidad de relieve. Te recomiendo mucho dejar a punto el parámetro de desplazamiento para llevar tu realismo a otro nivel. Por último tenemos la iluminación, aunque muchas veces es un factor decisivo en el realismo, pues ayuda a colocar nuestro objeto en una situación del mundo real. Para esta escena se utilizaron múltiples HDRI, los cuales añaden reflejos y fuentes de iluminación automáticamente a nuestra escena. Como estas imágenes generalmente están basadas en locaciones del mundo real, pueden engañar a nuestro ojo con reflejos, sombras y colores que añaden a nuestro modelo. Colocar una de estas texturas es muy fácil. Basta con ir a las propiedades del mundo y en lugar de color seleccionar textura de ambiente o Environment Texture, y posteriormente abrir nuestro HDRI. Podemos descargar estas texturas de múltiples sitios como HDRI Haven. También puedes visitar nuestra tienda para descargar recursos de este tipo como texturas realistas, modelos base y hasta props. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.